Sí, adelante, senador Carlos Lomelí Bolaños del Grupo Parlamentario Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de establecimiento de un sistema de evocación del suelo hasta por seis minutos y cincuenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la mesa directiva. Saludo con afecto a mis compañeros senadores y senadoras. Miren, el día de hoy por la mañana, en la mañanera que dirige nuestra presidenta, la doctora Claudia Chambampardo, se tocó el tema de la soberanía alimenticia. Y déjenme platicarles un poco de lo que es Jalisco en este rubro. Jalisco, que es verdaderamente un monstruo agroalimentario, ya que se posiciona en el primer lugar de aportación al Producto Interno Bruto en sus actividades primarias, aportando aproximadamente el 12.8 por ciento de dicho Producto Interno Bruto. Pero además de la población, el 8.6 de la población de los jaliscienses se dedica al sector primario. De ese 8.6 de una población de 8.8 millones de jaliscienses, el 67 por ciento se dedica a la agricultura y un 33 por ciento a la ganadería. Y algunos datos que quiero dar es precisamente que Jalisco produce, por supuesto, maíz, agave, caña, forraje, frijol, 300 millones de pollos al año, tenemos uno de los polleros más grandes de Latinoamérica, cinco de cada diez huevos que consume la República se producen en Jalisco, carne de puerco, 380 mil toneladas anuales, carne de res, 250 mil toneladas y leche, 6.3, 6.5 millones de litros de leche diarias, que equivalen a 25 millones de vasos de leche. Pero todo esto está generado principalmente por la vocación de producción de la tierra. Y en las últimas fechas, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, se le ha estado modificando la producción de vocación de la tierra por necesidad o por abandono. Entonces, se trata de sistematizar la información para dotar a los productores y campesinos de elementos para la tecnificación de la siembra, mayor certeza en la cosecha, el valor de esta y, por supuesto, los factores de distribución para la comercialización de los productos. Qué mejor que ahora que se aborda la suficiencia alimenticia, demos tiros de precisión con un censo de vocación de producción de la tierra para poder bajar los apoyos que se están dando al campo, tanto de fertilizante como de sistema de riego, como de semilla y, por supuesto, de asesoría, que eso nos permitiría incrementar en mucho la productividad y alcanzar la soberanía alimenticia. Por supuesto que este censo se tendría que llevar a cabo entre el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno federal. De esta manera se verá reflejado en un mayor productividad del campo y su tecnificación para poder alcanzar la soberanía que tanto se anhela, ya que el estar migrando entre tipo de siembra no nos permite tener precisión de los programas establecidos por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo un esfuerzo sobrehumano para poder estar apoyando y sacar del rezago a nuestros campesinos. A manera de síntesis, les comparto un extracto de la exposición de motivos. El crecimiento urbano y desordenado de la expropiación de los recursos naturales y la falta de una integración efectiva entre las políticas de desarrollo urbano y las conservaciones ecológicas son algunos de los principales retos que enfrentamos en el marco del normativo actual. La dispersión normativa entre las distintas leyes y los reglamentos dificulta la implementación de las políticas coherentes que consideran de manera integral la dimensión social, ecológica, urbana, rural y territorial. Esta fragmentación de la normativa no sólo genera duplicidad en los esfuerzos y falta de claridad en las competencias, sino que también limita la capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales y sociales y contemporáneos con el cambio climático, la desigualdad territorial y la degradación de los ecosistemas. En particular, la ausencia de un enfoque integrado para la gestión de vocación de producción del suelo ha resultado en la utilización irracional del territorio. Un día encontramos que hay maíz, otro ya berri, otro día se siembra maguey y eso no nos permite poder alcanzar dicha soberanía ni dar tiros de precisión en los apoyos que se están llevando a nivel nacional y sumar así los esfuerzos. Con la política humanitaria y humanista de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, la brecha de la desigualdad se redujo considerablemente en el campo de manera concreta, se implementaron los programas de producción para el bienestar, fertilizantes, sistema de riego, semilla de calidad, fomento de agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, precios de garantía, bienpesca, abasto rural, abasto social y apoyo a productores de leche. Es importante que nosotros sumemos los esfuerzos a esta gran lucha por alcanzar lo que es la soberanía alimenticia, porque si nosotros ordenamos la producción de la tierra a nivel nacional, nosotros vamos a saber con qué contamos y qué tenemos que dejar de importar. Por supuesto que en los últimos años se fortaleció mucho la importación que puso en desventaja a los grandes productores de maíz, de grano, de cárnicos y esto provocó la ausencia. Hoy el campo mexicano, más del 70 por ciento de los que trabajan en él tienen más de 54 años y es necesario que nosotros le regresemos a los jóvenes al campo. Muy próximamente nosotros estaremos presentando otra iniciativa para fortalecer este tipo de iniciativas que llevará el nombre de Jóvenes por Amor al Campo. No ocupamos destinar más recursos, simple y sencillamente darles todo el apoyo a nuestros jóvenes para que vuelvan a tener ese amor por la tierra, por el campo. Y por supuesto, si nosotros ordenamos la productividad y bajamos con precisión los apoyos, muy seguramente nosotros alcanzaremos esa tan anhelada suficiencia alimenticia en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Lomeli. Gracias, senador Lomeli. Gracias, senador Lomeli. Gracias, senador Lomeli.